Pero, primer y único comentario de hoy, hay una lucha en este país con el sistema de partidos políticos y una discusión que se venía arrastrando de qué son partidos mayoritarios, mayoritarios o minoristas como ustedes quieran, o lo que yo le llamo Bento Ríos, y quiénes deben recibir los fondos que da el Estado. La primera posición nuestra es que yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que dar un centavo a los partidos. Nosotros no tenemos que mantener esos vagos. Y un sistema político de un paisito más chiquito que Cuba, desde el punto de vista de la población y territorialmente también, y que de nuestro entorno de todos, con apenas 10.700.000 habitantes, que es lo que dice el último censo que tenemos, sin contar los haitianos, que son 3 millones. Yo no estoy de acuerdo que los que trabajamos le paguemos esos vagos un centavo, porque somos nosotros, no es el Estado, no es el presidente de turno, pues se lo hace su fortuna. Somos nosotros con los impuestos que le pagamos a estos pendejos. Yo estaba haciendo un ejercicio. Cuando se redujo sustancialmente el partido reformista para las elecciones en el 2004, había una discusión de que había que cambiar el porciento que se le daba a los partidos y que tenía que establecerse que ese 5% de aquellos partidos en su última votación tendrían que ser tratados como partidos mayoritarios. No estoy de acuerdo con ese criterio tampoco. Partidos mayoritarios, para mí, deben ser aquellos que sacaron más de un 25% de la población votante. Los que no lleguen ahí no deben recibir un centavo. Ah, usted va a decir, ah, pero usted es un criminal y no se empresta al juego de la democracia para que los partidos chiquitos desaparezcan. Sí, yo quiero que desaparezca el negocio de los ventorrillos. Porque lo que usted y yo tenemos que pagarnos a trabajar para ese año electoral, ya para el 2005, el Partido Reformista Social Cristiano recibió 80 millones de pesos sin dar un golpe. Y en ese mismo año, no electoral, no electoral porque la elección ya había sido en el 2004, el Partido de la Liberación Dominicana había recibido 800 millones de pesos y el PRD había recibido, parece el mismo periodo, 600 millones. No es posible eso, que nosotros le estemos dando eso. Ahora, se ha originado una discusión. ¿Por qué la Junta ha actuado, desde mi punto de vista, el criterio correcto, aunque deja un ritmo jurídico? Dejó como partido mayoritario solamente al PRM y al PRD. Ese es un criterio que llevó, no fue una historia feliz, varios recursos del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, y que fue objeto de tres sentencias. Hasta llegar, para no cansarles ustedes del cuento, al sistema que tenemos hoy. La Junta Central Electoral, y voy a decir cuál es el mismo jurídico que hay, y el criterio correcto que yo felicito. Ahí estaba pataleando, como pataleó Reformista aquella vez, o como pasó con el PRD del negociante Miguel Vagamalo Dado, que yo le dije a ustedes, una vez se divorcia y lo dejen solo, se queda como un ventorrillo político. Y así ha sido, y voy a dar la cifra en un momentito. Y ha habido una lucha muy fuerte con eso, por lo que ha significado la administración de esos recursos. Bueno, pues lo cierto es que la Fuerza del Pueblo, que estaba muy contenta porque nosotros somos partidos de los mayoritarios, estamos en la casilla número 3, primero el PRM por el orden de votación, en las últimas elecciones, se hizo una sumatoria de las elecciones presidenciales, claro que había cuatro niveles de elección, las presidenciales, las municipales, a nivel de la diputación y la seragulidad, cuatro. Ahora en estas elecciones votaron cuatro veces. Entonces hay un criterio, y por eso fue el que se luchó, que no podía ser que se colocara el lugar en las casillas y el porciento asignado para los partidos que eran calificados como mayoritarios por los niveles de elección. No podía ser, y ahí está, yo estoy de acuerdo con que en la última votación se le ocupe el lugar en las casillas y se le asignen los recursos. ¿Dónde está el Fajal? Bueno, porque en esas elecciones acabamos de decir, cada ciudadano votaba cuatro veces. Entonces si se ponía por nivel de elección ocupada, por la cantidad, a nivel de los cuatro niveles de elección, cada ciudadano votaba cuatro veces. se cuatruplicaba eso. Entonces no tiene una razón de ser. Ustedes dijeron, hay que sumar los votos que sacaron a nivel de municipal, a nivel congresual y presidencial, cuatro niveles. No, era correcto el criterio, tenía que ser. Porque ahí era que el de él decía, ah, bueno, hoy me suman, si me suman lo que yo saque a nivel congresual y presidencial, ah, pues yo llevo más de un sitio, yo llevo a un ocho. Se quedó en un 4.50. 4.56 específicamente. No llega, y por eso cae en la demás categoría, de 29 eventos grillos que existen aquí en el sistema. 29 partidos que viven de eso. Y que va muy bien, porque son los primeros, son los primeros negociantes y mercaderes de la política. Yo conozco aquí gente que se mete a la política y no ha vuelto a dar un golpe ni como profesional ni como nada. ¿Y cómo? Si todo lo ha conseguido ahí. Si hasta el carro que tiene, la casa en la que andan, se lo debe a que nosotros como pendejas le pagamos los impuestos a estos pendejos. Si hoy me encuentro yo un lugar para esta cuestión. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la elección y la decisión de la Junta Central Electoral que ha comenzado con buen pie, criticado por estos partidos. ¿Qué ustedes tienen que hacer si no están de acuerdo? El criterio que debe imperar que de acuerdo a la votación que usted sacó a nivel presidencial, porque eso es lo que define como partido, lo define a usted. Ahí a usted le colocan la casilla de acuerdo al lugar que usted ocupó de votación y se le asigna el porciento. Lamentablemente, al quedar esos dos, el 80% de los recursos de los que establece la ley de partido, la 33-19, se le va a dar al PLD y al PFN, el 80% del PSD, de los 2.800 millones que le dan. Pero están quejándose los partiditos. ¿Qué estos tienen que hacer? Partiditos. ¿No les gusta la decisión? Cambien la ley. Eso es la mayoría. Dos partidos mayoritarios no van a poder contra 27 chiquitos. Ustedes van y elevan un recurso. Vamos a votar porque se cambia la ley y se le den partidas iguales a todos los partidos de los mayoristas y a los minoristas. Quiten el 5% ese. Si ustedes quieren, cambiar la ley. Entonces, la fuerza del pueblo dijo lo siguiente. Encabeza Leonel Fernández, aliado del PRN. Así lo mismo dijo el foro permanente de partidos políticos Fropedón. Dice Manuel Crespo, que es el delegado político de la fuerza del pueblo, que en consonancia al criterio jurisprudencial y la costumbre, la costumbre marca, la costumbre de votar en cada elección, marca la cultura electoral y que se aplica en lo que se llama derecho comparado como una base de sustentación que debe ser seguida porque eso marca la tradición política partidaria. Debe ser asignado en atención al criterio empleado por la distribución de los recursos económicos del Estado. En la más reciente sentencia del Tribunal Constitucional y Superior Administrativo que yo le acabo de mencionar, quedó establecido que el orden de la boleta electoral, así como la distribución de los recursos, es una facultad de la Junta Central de la Junta Central Electoral. Entonces usted no puede decir nada de discrepo porque la Junta Central Electoral ha actuado en la plenitud de sus facultades cuando dice que solo son partidos mayoritarios el PLD y el PRM. Dice, en consecuencia se propone que sea reconocido el 1% y el 5% a cada partido que hubiese obtenido en cualquier última elección en sujeción a lo descrito en el ordenal 4, artículo 74 de la Constitución que establece que la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y su garantía serán decididas en el sentido más favorable a la persona titular de ese derecho.